Muy buenas a todos mis queridos años de aquí estamos chicos en un nuevo vídeo en el cual se ha dificultado todo de manera extrema Esto es tremendo, también lo han hecho muy bien, hay que decirlo todo, pero bueno Igual que hacéis bien los que utilizáis el código MrLocazo86 en Roblox y el código LOCAZO en Pamplin para camisetas super guapas Chicos, dentro vídeo Chicos, vamos a ser el prisionero más rebelde de todos porque me voy a escapar, voy a robar, voy a hacer de todo Voy, 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 madre mía, mira chicos, tenemos que robar las dos tiendas pequeñas En un contrato me salía y está la tienda de Jonesy la gasolinera disponible, me pone no sé qué de los policías Este va a venir a tocarme la moral 20 años para que no pueda robar las cosas y no va a conseguir atraparme Ya os lo digo yo que no va a conseguir atraparme, ahora es cuando baja y me atrapa en medio segundo Pero bueno, he dicho que no me ha conseguido atraparme Y no vas a conseguir atraparme porque lo digo yo, porque lo digo yo Dos policías, bueno ya a lo mejor dos policías ya sé que consiguen algo más Vale, esto ya es otra cosa, es otro cantar, ya son dos contra uno No entiendo por qué la chica corre tanto Vale No entiendo por qué la chica corre tanto Me disparan, a la que me empiezan a golpear Ya está, eh, chicos, la única opción que tengo es subir por aquí Distraerlos como muchas veces Lo he hecho con otros policías Y hacerlo pues con ellos, ya está Pero con esta gente me parece, no sé por qué, que sí que me van a terminar pillando Vamos No, 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 muy cerca, muy cerca, muy cerca Muy cerca, muy cerca, muy cerca Muy cerca, chicos Muy cerca, están rodeando, están rodeando Están rodeando demasiado cerca Vale, vale Vale, no puedo sacar ningún vehículo, chicos No puedo sacar ningún vehículo, pone que estoy demasiado cerca Me cago en la madre que me parió Y me pillan, chicos, me pillan, me cago En vuestra estampa 7 millones de veces Bueno, chicos, no pasa nada Vamos a continuar, está la gasolinera y la tienda de donuts Todavía, mira, gasolinera aquí Y tienda de donuts por aquí, disponibles Vamos a intentar, chicos, hacerlo de nuevo Vamos a intentar salir También he sido yo un poco burro y un poco, vamos De no mucha finura El coger directamente e irme por la puerta Delante del policía Abrir las alcantarillas Meterme para intentar escapar También ha sido un poco desastre por mi parte Pues hacer eso en su cara Pero es que yo es lo que digo No tengo nada que ocultar ni que esconder a nadie Yo lo hago todo a la cara Hasta escaparme de prisión delante de un policía Sí Mira cómo le pega este a este Y si te pegan a ti, ¿qué sientes? Vale, ya está Ahora lo que me he buscado con esto es que el policía Venga por mí también a arrestarme También a mí También me lo he buscado yo Y me van a volver a arrestar Dentro de prisión Nada, chicos, lo mejor yo creo que es Dejar que me arreste, ¿no? Que sea feliz el arrestándome Y ya está No, porque no va a parar No va a parar, no va a parar Esto es un no parar Hasta que no me pille Y me pille Nada, hasta que me arreste Y me arreste, ya estamos Ya estamos Serán dos amiguitos Y se van comunicando Y dirán, mira, este ha hecho esto Ayúdame Vale Es que me puedo tirar toda la partida Sí, chicos Me puedo tirar toda la puñetera partida Sí, tío No me lo creo No me lo creo ¡Qué hambre! Mira, por tonto Por tonto Ha caído ¡Ay, la alcantarilla! Bueno, ¿qué me vas a hacer? Arrestarme, arrésta Me va Arrestarme, la vas a cagar La vas a liar ¿No me querías arrestar? Vaya Pues qué pena, ¿eh? No ha podido Oye, parece ser que a lo mejor Por algún pequeño golpe y tal No es esto No me ha podido pillar ¡Qué pesada, tío! Van a por mí todo el puñetero rato también Estoy empezando a darme cuenta De que van a por mí Obsesionadamente, tío Qué obsesión tiene la gente conmigo ¿Qué les pasa? Bueno, ¿qué les pasa? Que tengo lo de la estrella Y ya está Y eso es suficiente motivo Como para venir Constantemente a por mí Sin parar ¿Vale? ¿Vale? Por favor, saca un coche, locazo ¿Vale? ¡Jaleluya, tío! Tienda de donut y gasolinera en marcha Vale Tienda de donut y gasolinera Vamos a darle a las pequeñas Porque es que si no, al final Esto va a ser Una maldita locura O sea, esto va a ser una puñetera locura Y yo quiero hacerme el contrato Por favor Gracias Es que es una locura, chicos El que Madre mía Me han estado siguiendo todo el rato, eh O sea, todo el rato A por mí, a por mí, a por mí Los dos, eh No uno, no los dos Pero esto es lo emocionante de Jailbreak Esto es lo emocionante Que la gente te haga estas tramas también Que te la líen parda Que vayan a por ti Que lo hagan así Y tú te escapes Esto también es un reto para mí Cuando me lo hacen Tampoco significa a partir de ahora Que todo el mundo me persiga únicamente a mí Lo que haces es un reto 700 a por ti O sea, también es un reto Intentar coger un helicóptero Que nunca spawnea cuando lo quiero A ver, normalmente lo tengo, ¿vale? Y spawnea Pero ahora ya me entendéis He dejado esto por medio No, no, no Ha pasado de largo Vale, digo No, no, no Este quiero que vaya a otro sitio No quiero que me quite la gasolinera Vale, vale, vale Vamos a ello, chicos Pero ha sido tremendo También es que yo lo digo O sea, en su cara le he hecho las cosas Y me he escapado en su maldita cara Pues es un poco perinormal Que me pasen estas cosas Vale, vamos a robarle desde atrás Que no me vea prácticamente nadie Hacemos el contrato, chicos Este contrato lo tenemos que hacer ya de ya Porque luego tenemos que ir a robar al museo Y para el museo dependo de gente desconocida Que no sé cómo lo van a hacer Vale, vamos a ir a robar al museo Y lo de robarle tres ítems a un policía Pues lo vamos a dejar para más adelante, ¿vale? Porque si no, no sé cómo lo vamos a poder hacer Y ahora lo que necesito Lo que quiero Lo que me gustaría es Justamente eso Robar el museo Ven aquí, ven aquí, ven aquí Sube Sube, 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 sube Sube Vale, a tomar por saco Hemos subido Thank you No, no Thank you Tu prima la coja Ahora me vas a ayudar a robar esto Thank you Pero me vas a robar Me vas a ayudar a robar el museo ¡Hala! Hoy te hago un favor yo a ti Ahora me lo devuelves tú a mí Vale, si pones a robarte esto Lo cazo mejor Que no lo has dado bien esa, ¿eh? Perfecto Espero que lo haga bien Que lo haga guay Y que le salga Para poder robar esto Y ha sido favor de huir de la poli Por favor de esto Es que te metan 20 segundos en prisión Toca mucho la moral Es demasiado rato A ver, no es No es demasiado rato Es un castigo Pues que vale Que guay Que está bien ¿Vale? Pero que toca la moral ¿Vale? Toca la moral Vale, a ver No sé Si este hombre Le va a ir dando ya o no No sé ni siquiera Si este hombre Le va a dar ya o no No sé ni siquiera Si este hombre Lo va a hacer bien Yo intuyo que sí Diez segundos Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¿Puedo ya? ¿Él puede ya? Estamos confiando a ciegas En una persona que acabamos de salvar Para hacer el museo Que realmente yo le he salvado a él ¿Vale? Y ha sido un favor enorme Pero realmente ha sido básicamente Por mi interés de hacer el museo también No vamos a negarlo, chicos No vamos a ser hipócritas Yo he querido salvarle Lo siento si pasa El gilipollas del barrio de siempre ¿Vale? Tengo muchísimo calor Un agobio brutal hoy Y Tengo la ventana abierta Es verano y es lo que hay Pues eso Ha sido por un interés de robar yo el museo Y toda la historia Y No entiendo qué es lo que estará haciendo él Sinceramente No sé si ha muerto Yo estoy más solo que la una en el museo A lo mejor estoy aquí más solo Que la madre que me parió Me ha dejado tiradísimo No está No está Estaba haciendo esto Porque ha dejado a medio camino Creo Chicos, me he quedado más solo que la una Me he quedado solísimo Me he quedado solísimo Me he quedado solísimo, chicos Buah Chavales Me he quedado solísimo, tío Qué tirada Qué tirada Y yo no puedo ya salir de aquí Me he quedado muy poca vida, además Yo no puedo salir de aquí de ninguna manera Chicos Me he quedado encerrado en el museo ¿Qué hago? Encerrado en el museo, chicos Pues nada Encerrado en el museo No puedo salir por la puerta Ni nada Uy Ni por las ventanas Ni por nada ¿No? Joder Chicos Me siento No, no Solo Me he quedado solo Tirado en el museo Debería de haber una solución para esto No lo entiendo Debería de haber una solución Algo Algo que poder hacer a esto Porque Te quedas solo en el museo ¿Y qué? Una vez entras ¿Qué pasa? Que todo este tiempo que he perdido Y que tada Es que todo esto es un poco agobiante Es un poco No sé Ahora me teleportarán fuera del museo Sin nada de robos ni nada ¿Vale? Y creo que hay policía fuera Creo que hay alguien fuera Esperándome Mira, 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 mira Una policía fuera Hay una policía fuera Esperándome Chicos La he visto por la ventana Durante medio segundo Mira, mira El coche amarillo es de poli Mira, chicos Ahí está ¿La veis? A la chica Me está esperando Buah Está las dos Y la rubia también Hay dos policías Chicos Esperándome Pero espabunea el coche Tío, yo no me lo creo O sea Y luego el coche No espabunea, tío Yo no me lo creo ¿Vale? Pues me voy a tener que escapar Así del tirón Me voy a tener que escapar Así del tirón No lo entiendo, chicos No lo entiendo Me he quedado solo tirado Dos policías a por mí Por favor Cualquier coche me sirve Nada Ninguno ¿Para qué? No, 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 no ¿Para qué? ¿Para que me escape? ¿Para que me libre? ¿Para que me salga bien? Y espérate Que otro policía Encima del museo Que había Espérate tú El campeo Era brutal, ¿no? Oye No me da esa distancia Al taser, ¿verdad? Buah Pero los disparos, sí Mamma mía Mamma mía, chicos A tomar viento Ya llevamos suficiente tiempo Me despido Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Y que abuso policial ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!